Toda mi vida he sabido algo con una certeza profética que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol. Cuando Giran fue asesinado, o cuando Meridian cayó, jamás dudé de mi destino. Hasta que tú llegaste. Cuando supe que habías sobrevivido, una duda me carcomía. Tan seguro como el sol sale y se mete cada día, aquellos a los que quiero matar mueren. Pero fallé. ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas, cada soldado leal que matabas, esta molesta duda crecía. No dejaba de pensar en el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta. Un solo giro. Un giro de muñeca. Y te habrías desangrado. Mi mano es diestra en la masacre. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? Si vas a seguir balbuceando así toda la noche, ¿podrías matarme de una vez? Oh, no. Tú y yo no tenemos prisa. Ya no. ¿Y un poco de tortura física para distraerme de tu voz? En aquel momento, en la montaña, pretendía matarte implacablemente. Pero no lo hice. ¿Por qué? Ese fracaso afligió mis pensamientos y atormentó mis pasos. Solo cuando por fin te capturé en ese sitio, por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos. Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña. Tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres. De igual forma, yo debía capturarte aquí para que murieras como sacrificio en honor al sol. Todo ocurrió como debía ocurrir. Predestinado y predeterminado. Ahórrame las justificaciones religiosas. Si quieres, puedes disfrazar tu crueldad con ropa sagrada y palabrería. Pero en el fondo, solo eres un asesino. Curioso insulto viniendo de ti. Tú también te has convertido en una asesina, niña. No soy una asesina. Mato asesinos. Pero no espero que entiendas la diferencia. Hades es una antigua máquina. No la sombra enterrada del mito Karya. No le importa Meridian. Solo quiere acabar con cualquier forma de vida. Y tú eres su fiel esclavo. No sirvo a la sombra enterrada, sino al sol en la sombra. La naturaleza unida en una causa. Sombra en el sol. Luz en la oscuridad. ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Has pasado de servir a un rey sol de mente y homicida a una máquina de mente y homicida. No estás progresando. Te hundes. Recordaré esas palabras mientras veo arder tu cadáver. Lo que quede de él. No me entiendes. Al igual que tú, las dudas han sido conquistadas. Y la certeza conlleva una fuerza implacable. Pues échale a esa jaula y pon a prueba tu fe. A ver si las cosas salen como esperas. El círculo está cerrado. Cada elemento está en su lugar. Exactamente donde debe estar. La bestia errante ahora enjaulada servirá a su verdadero propósito. Será sacrificada. Ah, hablando de sacrificio. Olvide decírtelo. Después de que sabotearas la red de los Eclipse, envié mensajeros al este. Para reunir fuerzas y preparar una invasión de la tierra sagrada. Ordené matar a todos los Nora. Esperaba que estuvieras ahí. Pero parece que eso no fue necesario. ¿Por qué masacrar a decenas de inocentes? Es un esfuerzo inútil. Tienes razón. Ni siquiera estaré ahí para disfrutarlo. En cualquier caso, no podría anular la orden aunque quisiera. Gracias a tu destrucción de la red, la comunicación a distancia es imposible. No solo te has condenado a ti misma, sino a toda una tribu. ¿No ves el juicio abrazador del sol en estos acontecimientos? Tu foco es un dispositivo poderoso, ¿verdad? Y a la vez frágil. ¿Lo ves? Esta vez no dudé. Ya retorcí el cuchillo. ¡Fiel escarcha! Regocíjense. Nuestros años en la sombra se acaparon. Un nuevo amanecer se ve en el horizonte. Pronto llegará un nuevo día. Y cuando lo haga, el falso rey sol habrá muerto. Y la sacra meridian será nuestra de nuevo. Ahora yo me he convertido en instrumento de la profecía. Toda la naturaleza unida en una causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad, noche en el día. ¡Miren! ¡Un momento! ¿Acaso no son capaces de ver la bendición del sol ante sus ojos? ¿Cómo sería posible que acecharan a plena luz del día estos sombríos si no contaran con la aprobación del sol y se hubieran unido a nuestra causa? ¡Muchos años atrás, a fin de consagrar este atleta, el radiante tirano ordenó que muchos infieles murieran aplastados bajo las pezuñas de un vectimo. ¡Poderoso es el vectimo a los ojos del sol! ¡Pero todavía lo es más! ¡Cuando posee el poder de la sombra, ¡que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir! ¡Quiero que sea la primera de muchos otros! No podré derrotar a esa cosa sin mis armas. Todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí. Podría usar su propia fuerza.